Para todos vos, que ainda pensades que un mundo mellore posible. Feliz día de las letras galegas. Para mí es un día muy importante porque, por muchas razones, mi vinculación con Galicia ha ido creciendo y profundizando. Y, bueno, como bien sabéis, uno de mis anclas con la cultura galega es el libro de Súpeto Inverno, en el que participé y colaboré. Para mí fue un encuentro de autores muy especial. Es un libro al que le tengo mucho cariño y creo que es un buen ejemplo de lo que el galego nos puede aportar a todos. Soy de las personas que piensa que el euskera, el catalán, el galego, el castellano son parte nuestra. No por ser vasco, el castellano no es mío o el catalán se me hace diferente a lo que yo soy. Yo lucho porque todo eso forme parte de mí. Aunar y unirnos para que todas las lenguas, para que toda esa riqueza que todos albergamos dentro, forme parte de nosotros. De igual manera y, sobre todo, con la sensación de que nos enriquecemos. Y nada, os voy a recitar una poesía que se llama Itzen Basoa. Está en euskera, pertenece a Ede Súpeto Inverno. Y, en realidad, la imagen que yo quise transmitir con esa poesía es que este libro es un enorme bosque de palabras. Es un enorme bosque de intenciones, de sentimientos y de sensaciones. Y las palabras juegan como las hojas de los árboles. Para mí es una imagen que me entró en la cabeza desde que empecé a trabajar en Ede Súpeto Inverno y no me la pude quitar. Y recuerdo que me senté una tarde al lado de un pinar y me salió la poesía de Tirón. Y esa es la que os quiero leer hoy para celebrar este día de las letras galegas, del que me siento tan orgulloso y del que me hace tan feliz. Apalapalik zeuden, sormenaren mugarrietan gordeta. Ametxak sortu eta lantzen diren zirrikitu estuetan sartuta. Ez da erraza une horietan eltzea. Batez ere, bizi izandako esperientzietan jorratutako haziat direlako, liburu honetan aurkiditzakegun itzak. Poliki poliki, pixkanaka osatzen joan diren ziurtasunetan errotu dira sortzaile hauen olarkiak. Eitez hitz mamurtutako gertaerak oka eginez. Hemenduzun liburu honek egile askoren naiak jasotzen ditu, olarkiz, olarki. Aintzinako bide luze eta zabalbaten antzela beraien benetako lekua honartzen hasi dira. Eta horri zorri, sortzaile nitzek, sentimenduzko zubaitzen agarri, itxatxiz, joan dira beraien lekua honetxiz hitzen baso berezi. Eta era askotako bat horratuaz. Beldurra, zoriona, minia, nahasketa, ilusioa, tristura, ezzina, haurezia, indarkeria, eriotza eta bizitzari esker. Baso honetako bide desberdinguztiak gainezkatu dituzte, itzak, irudiak eta urmargoiek esker, oian zabalonen argi itzal osoak sortuz. Irudiak, bizitzaren ispilu, zuzenean iresten dute realitatearen itxura, arboren kokapene itzalak lideratuz. Urmargoek, basoa kolorez jasten dute argitasun paregabea zabalduz kanto irustietan. Eta itzak, rehenik zeluranz begira badaude ere, adaburu zendoak osatuaz, udazken garaian lurreranz jautxi eta zuaitzen zainen zati bihurtuko dira. Basoari, neguko denboraldia gainditzeko indarra eta kemena, eman ahal izateko, bertan jarraire zaten bizitzen, sortzaileak eta gileak, margolariak eta idazleak. Azkenik, itzen baso paregabea honek behar duen gauza bakarra, zure laguntza da. Zure egiazko emozioa ize bolada bat izker, horri hauetan zabaldurik dauden sentimenduak edatu daitezen munduan zehar, basoa, oian bihurtu dadin eta asmoak, harima.